Nicolás Posco, felicitaciones, ganador de la tercera serie de la clase 2. Un resultado que si se mira cómo fue ayer, es común volver a vivir porque se pudo remontar un viernes que fue difícil y que también se pudo levantar. Maxi, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, sin dudas, estábamos ayer muy complicados después del segundo entrenamiento. Me bajé muy amargado el auto viendo las roturas, lo veía imposible poder clasificar. Y ya pensando en el día sábado de largar último. Pero bueno, el equipo en dos horas y media reconstruyó el auto y salimos a clasificar. Metimos una muy buena vuelta, el auto nos dejó, nos permitió hacer eso y asegurar la primera fila para hoy. Hicimos una serie buena desde entrada, hicimos una diferencia grande. Y después, bueno, el circuito se empezó a complicar un poco. Juan Martín venía rompiendo la planta impulsora y empezó a regar aceite por todos lados. Y en algunos sectores el auto me sorprendió. Entonces decidí ir un poquito más tranquilo con la diferencia que había generado para no arriesgar la serie. Nico, una vez que ya pudiste mantener la punta y hacer una pequeña luz, ¿cómo fuiste manejando los tiempos del auto? No, por supuesto, de las primeras vueltas me venían ganando el tiempo que veníamos siendo rápidos. En la primera y segunda vuelta veníamos un poquito más rápido que la serie más veloz. Pero bueno, cuando se empieza a complicar el circuito se me hace imposible ir veloz y rápido. Entonces intenté mantenerme por la pista sabiendo la diferencia que tenía para asegurar los seis puntos de la batería. Sabiendo que Pastori y Lepaila habían terminado un poco retrasados sin sumar muchos puntos en la serie. Así que eso a mí me servía. Sabiendo cómo es el panorama para mañana, cómo se suele correr la final, pensando también un poco en el campeonato. No, por supuesto que vamos a salir a girar rápido, a intentar mantenerlo en los puestos adelante. Si se puede, ganar la carrera, por supuesto. Y bueno, ir pensando también cómo va Pastori, cómo va Lepaila tras nuestro. Pero creo que hay que correrla con la cabeza sin arriesgar de más. Pero si está la posibilidad de ganarla, la vamos a aprovechar. Nico, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias. Agradecer nuevamente a la Gucci Racing que ha trabajado incansablemente en el auto ayer. A Pepe Martos en el asesoramiento. A Claudio Bonadeo también. A Rubén Guerini que ha trabajado mucho en la planta impulsora después de romper la Río Cuarto. A todos los sponsors, a la familia. Esperemos mañana que termine un buen domingo.